Ya estamos, regreso en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, nuestro comentarista de política local, estatal y nacional. Fito ya no tiene fronteras, bueno y hasta internacional diría yo. Fito, ¿cómo estás? Ya, Ándale, Arnaldo, muy bien. Bueno, lo que pasó en Egipto, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿bien tú? Los televidentes. Bien, también, muy bien, gracias a Dios. Sí, muy grave el asunto de lo de Egipto. Prueba de fuego para la canciller Claudia Ruiz Maciú, ¿no? Bueno, prueba y bautismo de fuego también para un guanapateguense. Francisco Arroyo Vira. Yo creo que está un poco más en temas domésticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que en los temas internacionales, ¿no? Bueno, sí, pero al final de cuentas, por la función propia de la que se le está creando ese puesto, ahí en la cancillería, bueno, Francisco Arroyo tiene que hacerle frente cuando sale la canciller, que en este caso su vida a Egipto, ¿no? Y bueno, al final de cuentas tenemos un leonés muerto. Así es, empresarios de restaurantero y, bueno, muchos jaliscienses también, delicado tema. Oye, pero esto ha sido aprovechado muy bien por el aparato de comunicación social de la Presidencia de la República. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el presidente han mandado señales de que están atentos al tema y muy diferente a lo que ha pasado en otras ocasiones con otras crisis. Ha sido un tema muy, muy bien manejado desde un inicio, así lo percibe a nivel general, donde la reacción es inmediata y firme, poniendo la postura del gobierno federal y con una exigencia no nada más de aclarar, sino de llegar a una investigación que satisfaga plenamente los requerimientos del gobierno mexicano. Una gran cobertura internacional a estos hechos. El periódico El País ha estado informando muy precisamente de todo. Bueno, pues es una cuestión que impacta a un país con altos ingresos turísticos como es Egipto, ¿no? Y acuérdate que viene cayendo su flujo de visitantes después de la primavera y ahí en Medio Oriente, donde se desplomó prácticamente los grandes millones de visitantes anuales que tenía y ahora con este hecho que volvía a empezar a repuntar, con este hecho les va a significar un grave conflicto en materia turística que es... Le tocó a turistas mexicanos, pudieron haber sido de cualquier nacionalidad y estaríamos hablando de otra cosa, si matan norteamericanos, si matan ingleses, si matan franceses. Y aquí lo grave no tanto fue la agresión de amasar a turistas, sino quienes perpetúan el ataque, que bueno, no es lo mismo que los mate un grupo guerrillero o un grupo de bandoleros o un accidente, un terrorista, a que los mate el ejército. Las propias fuerzas de seguridad, así es. Y donde llevaban una escolta policial turística que demuestra que no existe propiamente una coordinación entre la policía turística, quien está cuidando y velando por los intereses de los turistas, con respecto a las fuerzas armadas de ese país. Y es donde se desencadena este hecho que, por lo que se está sabiendo cada vez más, pues duró bastante tiempo el ataque. Que no fue un solo bombardeo como tal, sino que fueron varias pasadas durante un tiempo de un par de horas. Muy bien, pues vamos a otros temas, temas domésticos, Vito. Guanajuato tiene, pues ya debes tener analizado lo que pasó esta semana, inauguración del nuevo Congreso a medias, declaratorios a medias de reconocimientos, demandas en el PRI. ¿Por dónde quieres empezar? Híjole, Dios mío. Si le ponemos una raya más al Tigre en el asunto de Santiago... García del PRI. En el PRI, por la cuestión de esta nueva demanda, pues ya el Tigre ya parece más bien Pantera, porque ya está muy pintado de negro. Ya no sé cuánto más se les vaya a acumular, cuántas demandas más falten. Lo que sí es que el boquete y el frente que está abriendo Santiago, relacionado a lo que debería de estar haciendo en estos momentos para poder recomponer la estructura al interior del partido, pues bueno, la verdad es que no puede trabajar en ese aspecto porque tiene que estar sorteando otro tipo de... Pero a ver, Fito, hay hechos innegables, pidieron dinero para encuestas, no entregaron las encuestas, o sea, sí estuvieron haciendo cosas indebidas, ¿no? Correcto. Están haciendo... No le reportaron al IEC nunca estos ingresos adicionales, se supone que hay una... Esa es a lo que vamos, o sea, rayando en la ilegalidad, o sea, hay delitos que perseguir y que el mismo Instituto Nacional Electoral debe de poner manos en el asunto porque debe de emplear esa investigación, pero las consecuencias no van a ser nada más para Santiago García en lo personal, sino también para el mismo partido político, porque al final él ostenta un cargo de presidente. Entonces, podemos llegar a tener un daño mayúsculo si el Instituto Nacional Electoral les pide investigar este tipo de delitos. Que sería una buena señal, ¿no? Si queríamos acabar con la impunidad en materia de abusos de los partidos políticos. Claro que sería una buena señal y sobre todo le daría un mensaje de tranquilidad hacia los militantes priistas. Están pidiendo y exigiendo ellos mismos un proceso de, ahora sí que, de ajuste de cuentas. Desde la perspectiva legal me refiero, ¿no? Cuando presentas la demanda, entonces están haciendo eso, ¿no? ¿Cómo ves el papel de Santiago como diputado con todos estos cuestionamientos encima? ¿Ya le impidieron ser coordinador de la bancada por lo pronto? Bueno, le impiden, pero se aplican un plan B, eso es bueno. O sea, ya no es él como tal. Pero bueno, existe todavía por ahí un remanso, un coletazo de un movimiento donde su plan B pasa a ser el coordinador de la bancada. Aquí lo que tenemos que fijarnos es dos perspectivas. Una, ellos pretenden una posición de poder per se. Porque es cierto, el coordinador ejerce poder y el coordinador toma decisiones trascendentales, me refiero de descomposiciones y una serie de prerrogativas hasta la administración de los dineros. Pero eso es lo que viene en el corto plazo. Lo que nosotros nos deberíamos estar preocupando como ciudadanos es la capacidad real que pueda tener o debe de tener ese coordinador de la bancada para poder hacer un trabajo que sea exitoso. ¿Cómo ves a Jorge de la Cruz, este joven celayense? La pregunta es, ¿tendrá la experiencia? Obviamente no. Bueno, ¿y qué capacidad pueda desempeñar o tener para ser un coordinador de la bancada del PRI? Ahora, cuando la misma bancada per se es muy débil, porque hay muchas personas sin la experiencia previa legislativa, por lo tanto no van a tener ellos la capacidad que pudiera estar desempeñando alguien ya con un bagaje legislativo previo y que pudiera estar elevando el nivel de debate. Porque, escuchaba un analista en la mañana que decía, ¿no? Para las condiciones de muchos legisladores y para las capacidades de muchos legisladores que han demostrado, bueno, para qué se hace en un edificio y de esa magnitud, sí, con una banca de una escuela rural es más que suficiente. 700 millones de pesos. Bueno, pasamos al tema del edificio precisamente. Bueno, ¿qué te puedo decir? La señal que se manda, Arnoldo, es que lo que es el poder legislativo no tiene la austeridad que está mostrando tanto el Ejecutivo a nivel federal como el mismo Ejecutivo a nivel local que debe demostrarla en su nuevo presupuesto. A ver, ¿pero qué hacían? Pues ya se planteó el edificio, se concursó, se ganó el premio, se lo ganó un arquitecto prestigiado. Hay que empezarlo hace siete años, hace dos legislaturas. Los otros tenían que continuarla, no, como dirá el lugar. Bueno, y ya van dos veces que lo inauguramos, ¿no? Tardarte más hace que te cueste más, ¿no? Tardarte más hace que te cueste más. Se puede derruir, se puede quedar como un elefante blanco el monumento a lo que quizá nunca debió haber sido, pero ya está. Entonces, pues es cierto, estás en un dilema, pero también no tienes dinero para ello, por eso pides dinero y el ICEG entra al quite y bueno... El ICEG lo único que puede hacer es un préstamo. Pues sí. Pero el Congreso no puede pagar un préstamo porque no tiene ingresos, no es sujeto de crédito. Pero sus únicos ingresos son sus prerrogativas, su presupuesto anual, ¿no? Así es. Entonces lo tiene que avalar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo avala y por eso es quien el ICEG es quien presta el dinero y hay que pagárselo, ¿no? Porque al final de cuentas esos fondos financieros son de los trabajadores del Estado de Guanajuato. Lo que va a quedar es como el emblema de la clase política de una época, ¿no? Que no se hacía cargo de que estaba en un país, bueno, pues con 50 millones de pobres, con una clase media en desaparición prácticamente, con ingresos bajos, con salarios bajos. Ellos felices de la vida, como si fueran legisladores norteamericanos y estuvieran construyendo en Washington un edificio, ¿no? La pregunta es precisamente esa, necesitar, no que si se requiriese o no un nuevo recinto, porque a lo mejor el recinto actual pues estaba siendo ya pequeño para el trabajo legislativo y no nada más para sentar a los... Bueno, ya quedamos que el trabajo legislativo es pequeño también, ¿no? Sí, bueno, pero no para sentar el número de legisladores, sino para todo lo que conlleva alrededor de ellos, ¿no? Pero también la pregunta es, ¿requeríamos de un edificio de esa magnitud? ¿Desde un origen estuvo viciado el concepto de la magnificencia de un nuevo edificio legislativo? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Y por qué debimos, si era necesario terminarlo, ¿por qué terminarlo de forma fastuosa? ¿Qué no podía haber elementos de austeridad a considerarse para que en lugar de que el sobreprecio fuera de 300 millones de pesos, o sea, a lo mejor nada más fuesen de 150, ¿no? Y decir, bueno, pues nos vamos a amarrar la tripa y punto. Y si no se puede tener piscina en la casa, o no se puede tener sauna y vapor, bueno, pues ni modo, los acabados son austeros y nos vamos a ajustar a lo que realmente se pueda o se deba para poder mandar ese mensaje al pueblo que sí le exigimos muchos sacrificios y que ellos no ven reflejados en los diputados ni un trabajo acorde a, pero sí un exceso de acorde a lo que están percibiendo las gentes que hacen los diputados, que eso también hay que tener en conciencia eso, ¿no? El trabajo del Estado pocas veces es bien percibido. Y todavía un tema delicado adicional. ¿Dudas en cuanto a los procedimientos para contratar constructoras? Porque aparecieron por ahí unos ex socios del coordinador de la bancada panista, de Juventino López Ayala. ¿Qué te puedo decir? Encima de todo, ¿no? Son prerrogativas de la... O sea, siendo, según ellos todo muy bien, pero bueno, haciendo cosas buenas que parecen malas, ¿no? Digo, de modo que no hay otras constructoras en Guanajuato. En fin. Yo nunca he escuchado que hagan las cosas malas. Siempre todo es bajo la ley y siempre todo está claro y es transparente. No dudamos de eso. Lo que nos cuestionamos precisamente son los favoritismos. No dudamos de que sea de forma ilegal. Ahora, una cuestión, Fito. ¿Va a incrementarse el gasto de mantenimiento que el Poder Legislativo debió haberse gastado en los años pasados? Notablemente. Notablemente. Porque aparte, un edificio con esas magnitudes, si no le das un mantenimiento preciso, al rato se ve deteriorado, se te rompen los vidrios, etcétera, ¿no? No, y queda otro edificio. ¿Qué vamos a hacer con ese edificio? Ya se escuchó que el gobernador dijo que quieran hacer un museo, ¿sí? En el viejo edificio. En el viejo edificio. Yo no sé qué tipo de museo y si vaya a ser financieramente viable la construcción allí de un museo propiamente legislativo, ¿no? Ya desconozco. Podría ser el museo de la ignominia. Puede ser. Podemos ahí mostrar muchas cosas. Bueno, ¿qué te parece? Rápidamente te pregunto el tema de las láminas piratas. El hecho de que a fin de cuentas resulte que el gobierno de Guanajuato le compró a un proveedor que estaba empleando una marca registrada pues patito, dolosamente, ¿no? Pues sí, y que no cumple con las especificaciones tampoco originales y luego las cambiaron a escondidas y dijeron que nunca las habían cambiado y luego, bueno, volvemos. O sea, haces cosas buenas. No, pero sí fueron malas desde el principio. Que parecen malas. Estas exactamente fueron malas desde un principio y que pretendieron hacerlas como cosa buena, ¿no? Que yo creo más en lo segundo. Alguien quiso hacer un buen negocio ahí con esas láminas. Pero es una lástima, ¿no? Porque ponen riesgo a la población. ¿Sabes qué me parece muy delicado? Me parece muy delicado el mensaje que manda el gobierno de comprar pirata, ¿no? Mira, esa es una. Y no nada más es ve y compra pirata, ¿no? Es muy delicado que mande el gobierno ese mensaje. Sino también la otra, el aspecto de la salud que también tiene un costo social y económico alto para el gobierno porque si ahí al final usted utiliza materiales baratos para poderlo hacer y con alto riesgo o alto factor cancerígeno lo que estás provocando es un problema de salud tú mismo. Así es. No tienes dinero para estar soportándolo. Entonces, o cuidas la salud de la gente, no. O te fuiste a preservar el Estado de Derecho comprando marcas registradas, tampoco. O sea, tú mismo violentas la ley y tú mismo pones en riesgo a la población por una muy mala decisión. O pretender un negocio mucho mayor de quien lo haya hecho. Comprar láminas a dos pesos y pretenderlas vender en cinco pesos, bueno, pues deja buena noticidad, ¿no? Gracias, como siempre te leemos en las páginas de Zona Franca. Claro que sí. Muy buena tarde. Buenas tardes. Feliz fin de semana a todos. Igualmente. Nos vemos aquí en 8 días. Nos escuchamos. Muchas gracias. Vamos a continuar después de la pausa.